A todos los estudiantes, de igual manera a las expertas del turismo, de Italia y también de Perú. En esta oportunidad, la provincia de Caraballa, como emprendedor, trae una propuesta de agriculturismo en lo que se refiere al deporte de alquimismo, ya que Caraballa está citado a más de los 5.000 metros sobrevivientes del mar y en la parte baja tenemos, llegamos a los 3.600 metros. Y por donde está la cordillera de Caraballa, la cordillera oriental del sur de Perú. En la cordillera de Caraballa tenemos los nevados más principales, el nevado de Capa, el nevado de Huayna Capa, Chichicapa, los nevados de Quercaia, el más grande y extenso del mundo. Estos son los nevados que nos permiten y usan atractivo para el tema de lo que es el deporte de alquimismo. A continuación vamos a mostrarles algunas fotografías que esta es la provincia de Caraballa, que dista desde el departamento de Puma a 205 kilómetros hasta para llegar a Caraballa. Seguidamente estamos presentando acá un circuito, una propuesta del deporte de alquimismo de todo lo que es la cordillera de Caraballa. Ustedes pueden apreciar, ahí se tiene con las diferentes fotografías. Iniciando desde la parte de arriba tenemos a Matusano. Seguidamente tenemos la cartera interoceática que nos une Perú-Brasil. En esta estamos aprovechando la cordillera en la cual podemos apreciar la primera que nos lleva hasta el nevado de Guaynacapa, que este nevado es también rescatable para el tema de turismo, que está ubicado a los 5.732 metros de orinidad de mar. Como ustedes pueden apreciar, se tiene aquí animistas escalando la montaña. Y seguidamente otra alternativa tenemos que se encuentra al lado derecho, el nevado de Guaynacapa. De igual manera, damos una propuesta en esta para que no solamente de repente para el tema de lo que es para personas que están en este deporte de lo que es el alquimismo. También hay turistas que les gusta solamente fotografiarse o conocer nada más el nevado, por eso les mostramos una fotografía al que hay un turista fotografiándose con una catarata, congelada. De igual manera, seguimos el curso de la cartera transoceánica y hacemos un desvío. Hacemos un desvío con la cartera transoceánica para tanto abajo. Seguidamente llegamos al distrito de Coralni, en la parte de abajo, si ya se pueden apreciar todo lo que es el nevado más grande del mundo, en masa glacial, el nevado de Guaynacapa. Como ustedes pueden apreciar ya es un, este nevado también presenta una característica muy plana. En comparación a los anteriores nevados, son su geografía agreste, solamente es para el deporte de lo que es escalar. Mientras que el nevado de Guaynacapa, como ustedes pueden ver, en la parte de abajo, nos permite, por su geografía, permite para el turista hacer el deporte de escalada, también cuando viene una propuesta, como también lo que es esquí y otros similares. También tenemos desde Mapuzán y Ayeto, por el lado derecho, tenemos la cartera al distrito de Ayapata, que es jurisdicción de la provincia de Carabaynacapa. Se tiene el nevado de Chichicaba. Es un nevado hermoso también, como ustedes ven, la fotografía es accidentado, simplemente es para el deporte de escalada. Ahí tenemos corriendo turistas, está con todo el campamento, también se tiene, para desplazar de repente toda la equipaje, también se hace uso de las personas en allá, porque el turismo es como que sea un grupo de personas. Entonces, directa o indirectamente se benefician económicamente. Entonces, también se hace uso de los servicios de los pobladores de la zona para que puedan desplazar los equipos de los albinistas en muras, en llamas y en burritos. A continuación, mostramos acá también, previo a cualquier actividad de escalada, desde el deporte de escalada, siempre antes de escalar, o entrar en nieve, hacemos el pago a la tierra, porque estos son considerados, estos nevados, en Carabaynacapa, son los sapos de nuestro medio. Entonces, para que nos vaya bien a todo turista o albinista, hacemos el previo pago con la coca de nuestros ancestros, y luego recién hacemos la escalada. Acá tenemos de repente la propuesta también de la especificación de Matusani. Está a 5.850 metros sobre el nivel del mar, la cordillera de Carabaya, y para llegar en vehículo a los elevados, al glacial de Ayincapa, es aproximadamente a 25 minutos en vehículo. Posteriormente, ya hacemos la caminata, para ya llegar al mismo glacial, y hacer ya la escalada respectiva, hacemos una caminata, aproximadamente de una hora y media a dos horas, para tener un delicado. Y a continuación, presentamos para cualquier tipo de este deporte, de arquivismo, lo que se deben requerir los equipos básicos, que debe contar el albinista. Gafas oscuras, guantes, ropa adecuada, zapatos adecuados, bastones, cuerda, piolet, arnés, grafones, mosquetones, tornillos, mochila, camel, y otros. Pero estos son los que mencionamos, los más fundamentales, para ya escalar, a cualquier de estas cordilleras, o de estos levados de Caraballo. A continuación, mostramos la fotografía, del levado de la Yicapa. Tiene una forma muy, peculiar, en comparación a otros levados, es lúdico en su género, en el mundo, porque tiene una forma de un sillón, muy hermoso, y para hacer lo que es, el deporte extremo, de lo que es el albinismo. ¿Por qué el albinismo? De repente acá, los visitantes, los expertos en turismo, en Europa lo llaman alpinismo, porque allá están los Andes. Mientras acá, en Perú lo llamamos el albinismo, porque está la cordillera de los Andes. Esa es la razón. A continuación, observamos una fotografía, de lo que es, albinistas en el levado, en la Yicapa. Ahí ven un grupo de albinistas, haciendo la escala respectiva. Como mencionaba al inicio, en el circuito que se mostró, ahí tenemos, mostramos, hay muchos, de repente, albinistas, o personas, o turistas, visitantes, tanto nacionales, o extranjeros, de repente no conocen este deporte, pero sí quieren llegar, tienen el entusiasmo de llegar. Entonces, solamente quieren, es tocarlo en el hierro. Entonces, ahí tenemos un turista, que solamente quiere fotografiarse, también ese tipo de turista. No siempre, es escalar al levado. Ahí, más clara lo tiene, la fotografía más cerca, sobre una catarata, de hierro, natural, y en el levado, en la Yicapa, o sana, muy atractivo, para el tema turismo, más que todo, el turismo en Carabaya, en este deporte, se practica a partir, del mes de mayo, hasta el mes de julio, son los meses propicios, para esta actividad. Seguidamente, mostramos acá, algunas características, del nevado, Huaynakawa. Este nevado, está ubicado, al mar este, de Makusani, a 5,832 metros, sobre el nivel del mar. Para llegar, a este nevado, necesitamos, el uso de vehículos, desde la capital, Makusani, a 25, minutos, en vehículo. Posteriormente, hacemos, la caminata, hasta el, para llegar ya, al glaciar, aproximadamente, una hora y media, una hora, a hora y media. Y acá ya, podemos, apreciar la fotografía, de lo que es, el nevado, Huaynakawa. También, para hacer, lo que es, deporte de escalada. Como ustedes, pueden apreciar, este nevado, simplemente, es para hacer, deporte de escalada. No es plan, es accidentado. Ahí podemos, apreciar también, ya, albinistas, escalando, una pared, brutal, del nevado. Y seguidamente, mostramos, ahí, una fotografía, ya, en la cima, del nevado, Huaynakawa. Siempre, se explica, en este deporte, por primera, o las veces, que uno haya escalado, es poner la bandera, al que represente, el albinista, ¿no? En este caso, estamos mostrando, la bandera, de Carabaya, ya que somos, un grupo, de albinistas, de la zona, ¿no? Seguidamente, el nevado, en Chichicapa. De igual manera, está ubicado, al noroeste, de la carretera, de Ayapata, en la provincia de Carabaya. Está, a una actitud, de 5 mil, 750 metros, sobre 10 de mar. Para llegar a esta, hacemos uso, de un vehículo, y nos desplazan, un promedio, de 30 minutos, hasta donde llega, la carretera, y seguidamente, hacemos, ya caminamos, aproximadamente, de 3 a 4 horas, ya para, el campamento base, y luego ya, hacer la escalada, respectiva. Ahí podemos, apreciar, el nevado, en Chichicapa. De igual manera, su geografía, nos permite, solamente, para hacer, el deporte extremo, lo que es escalar. Cuanto más, beneficiar, uno tiene, en este deporte, busca, el lugar más, accidentado, para hacer la escalada. También, tenemos acá, para desplazarnos, como no llega el carro, el vehículo, hasta el desolivado, hacemos uso, también, beneficiando, también, a los, lugareños, que crian sus burros, caballos, y almas, para el desplazamiento, del equipo, respectivo. Bueno, ya mostramos, acá, ya, mis listas, al pie del nevado, de Chichicapa, acampando. También, ya, 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 visitan, muy, esporádicamente, a la provincia de Carabaya, en lo que es, este deporte, al mismo. Ya, vienen ingleses, norteamericanos, que, bastante, les gusta, este deporte, muy, esporádicamente. Ahí, podemos, constatar, ya, en el nevado, de Chichicapa, unos ingleses, escalando la pared frontal, de Chichicapa. Es, acentamos, parado, de la pared frontal. Seguidamente, acá, vamos a mostrar, el nevado de Keltaya. El nevado de Keltaya, está ubicado en la condición, en la comunidad campesina de Keltaya, condición del distrito de Matusati, provincia de Carabaya, departamento de Puno, es considerado el placer más grande del mundo. Este nevado nos permite, es una alternativa para hacer el deporte de esquí, motomiel, trampel, escalada. Muy buena propuesta para el deporte de arminismo y aventura. Para llegar de Matusati a estas, hacemos uso de vehículos, es cuatro horas para llegar hasta el lugar de Paco. Anteriormente, hace tres años, cuatro años, no se tenía esa carretera, solamente llegaba hasta la comunidad de Keltaya. Y para llegar hasta el campamento de base, teníamos que caminar aproximadamente ocho a media horas, todo el día. Si un banco ahora, ya se tiene la cartera, gracias al gobierno local que ya está interviniendo, del distrito de Conante, han realizado la cartera, en lo que es, ya proyectarse en el tema turismo. Entonces, de ahí ya, ya podemos ahora llegar más rápidamente, nos permite llegar más rápidamente, desde donde, hasta Paco, de Paco, y hacemos aproximadamente una hora y media, aproximadamente de caminada, ya para allá de escalar. Entonces, ahora, muy accesibles, para de repente, para personas que estén interesados, de conocer, o hacer la escalada, desde el demón. Y como ustedes pueden ver acá, mostramos las fotografías, su geografía es plata y la parte alta. Pero en la parte alta es todo acentado. Entonces, la parte alta es aproximadamente casi 22 kilómetros de planta. que es el más grande y glacial del mundo considerado. Entonces, como les he indicado, entonces, se puede apreciar lo que es, para, el deporte de motoviene, que tienen skill y escalada. acá te mostramos también, algunos andinistas lugareños, también, ya se encaminan para ser días de repente, en este tema, de lo que es andinismo. participan desde dirigentes hasta personas igualbradas en este tema que les gusta, este deporte lugarero seguidamente tenemos también otros animistas locales en la cual ya están también visitando este lugar si ustedes pueden observar ahí se tiene un observatorio de lo que es el glaciar, la temperatura en un mismo glaciar como una especie de tema es una buena alternativa que les he presentado de repente para aprovechar para el tema turismo lo que nos falta es de repente dar de conocer más al mundo y para esto de repente lo que nos falta es la página web servicios que no se tienen lo más fundamental para que ya lo hagamos con un correo turístico de Tazón más ruido muchas gracias